Yo personalmente no soy de revivir mucho el pasado, o sea, en términos de que mis hijos creo que nunca se los mostré más o menos, ahora que empezaron a pasar algún día les mostré y no tienen ni idea, pero sí cuando te pones a hablar de esto, y ni que hablar con amigos, viste, cuando nos juntamos, hemos hecho juntadas y demás, pero te agarra una nostalgia, decís que lindo, entonces agradecerles porque está bueno recordar también cosas lindas vividas. Entonces, no es que uno lo hace constantemente, así que agradecerles el espacio porque, nada, volví a hablar con el Rusito de esto. Con Manu, Manu un ídolo, que es uno de los que se ocupa siempre de juntarnos a todos. ¿Cómo andan bien? Ruso, ¿estás ahí o no? Hola Manu. ¿Qué haces, Rusito? Aparatejo en los oídos, bien, ¿eh? Fue un día, como dice el Ruso, que se alinearon los planetas y la presión la tenían ellos, nosotros veníamos muy, muy confiados y, bueno, pasó lo que pasó, que se le gane al equipo anfitrión por primera vez en la historia de los mundiales, ¿no? Es increíble, un segundo cambia la historia, ¿eh? No, la agarra Brasito y Dominici está dando a verlo. ¿Eh? ¿Pero sabés algo? Vos no me escuchaste, yo te la pedí esa pelota. ¿En serio? ¿Qué pasó, Nani? Yo empecé a correr y qué pasó, Nani, que pareció... Ahí está, acá, ahí está, ahí está, acá atrás. No te creo, mira cómo te pasó, Nani. Ahí está, sin mal. No, no, pero ya, hasta Rorro te va a mover. Lo que te decía, no me había visto bien en detalle, es, claro, obviamente sabían de nuestra estrategia, fíjate cómo, yo pensé que la había ganado el fullback la pelota, y si no me equivoco la gana Trail, el centro, fíjate. ¿Ves? ¿Ves que la gana Trail? El mismo centro, ¿entendés? Como entonces... Sí. Yo, esto me ayudó a que siempre, mismo en mi club, yo decía, yo si la intercepto, habría que hablar con Orich, pero yo creo que Orich también hace otra opción que los winners pueden hacer, que es urgentemente cerrar para golpearlo con la pelota, pero me parece que se tiene fe, pero al toque se da cuenta que no llega. Si vos lo ves bien, es como que... Sí, queda lejos. Queda lejos, entonces se acelera, dice, lo mato, ves, ahí empieza a acelerar, ves, y no, queda lejos, y bueno, nada, viéndolo ahora, en ese momento, no sé qué pensó Orich, pero... Cada vez que la veo, Nani es más rápido. ¿Ves? Le saca más a Dominici. Qué animal. Yo me acuerdo de los entrenamientos, que se notaba cómo arrancaba el pasto de la fuerza que le metía cuando corría. Arrancaba el pasto. No, Medrita, yo ya veo que para el otro lado, si vos te fijás, veo más azules que... Felipe estaba un poco por ahí, pero entonces yo, la verdad que digo, voy para otro lado. También, viste, son esos pibes que la he de haber visto, tiene las condiciones para hacerlo. Yo a veces veía agujeros y... No, el line de este equipo, Corcho, Russo y Pato, Albacete y Nacho alguna vez, ¿no? Ahí en la posición 2, pero... Y Chalo también. Y Chalo, por eso, bueno, pero en este partido Chalo no estaba. Impresionante. Se sentía cómodo el equipo en el pick and go, ¿no? Russo, ahí, cerquita. Sí, laburamos. Y entrenamos mucho, lo hacíamos mucho en ese entrenamiento, yo me acuerdo. Bueno, qué momento. A mí, bueno, y yo lo reflejo después en la cancha, lo del Russo. Tipos capaz no vistosos, porque su personalidad, son tipos... Ahora, cuando los conocés, no los querés soltar, ¿viste? Bueno, qué lindo momento ese. Parecía que ya se acababa todo y a los 4 días teníamos que jugar de vuelta, ¿eh? Qué bueno. Qué lindo momento. Qué bueno. Que Agustín dejó el partido nos decía como que eso recién empezaba, que no era para... No nos pasemos con el festejo, pero estábamos todos como locos. No queríamos. Esto es el 7 de septiembre. No quiero ver a nadie saltando, perfectando. Ahora, vamos a salir. Esto es una Copa del Mundo. Es el fin. ¡Eh, no, 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 no. Es el 7 de septiembre. ¡Eso, es el 7 de septiembre! 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 Ya está. Era esto. Y no era esto. Este era el primer paso muy importante. ¡Claro! Era el comienzo. Así que fue un momento de los más lindos que me tocó vivir. ¡Adiós! ¡Gracias!